Si bien el mal no tiene el apoyo y está siendo consecuente con lo que está viviendo con su vaina. Perfecto. Claro. ¿No es hipócrita? Claro, no es hipócrita. Pero, ¿y qué queda su trabajo personal también? Ah, sí, eso sí, eso sí, pero si él sabe que todo el equipo le da una pata en él, le hablan mal de él, pues ¿para qué se va a poner? ¿Para qué se va a poner a darle puntos? Mejor. Pero yo siento que la hipocresía... Es su decisión y es su problema. 4-1 el marcador a favor del equipo de Famosos. Regresan a la pista por el equipo rojo, Daniel Tirado. Y por el equipo azul, Juan José Trujillo. Atletas listos en 3, 2, 1... Tirado tiene el récord masculino del día de hoy con 1 minuto 27 segundos. Le está costando a Daniel deslizar los primeros cubos. Ya los pone en posición. Busca el segundo par, se desliza. Tercero. Y avanzan ya por la telaraña. A la delantera, Juan, último triángulo. Lo sacó. Se quedó pegado por el viento, pero sí fue desprendido el triángulo. Última pesa para Juan. Se acerca a la trampa de la piscina. Última pesa para Daniel, que atraviesa las vallas. Para hacer su respectivo salto. Ala la cuerda, cae al agua. Dos metros más de nado para Juan. Y abandonaría la piscina. Ya lo hace. Aquí viene Daniel. Últimos braseos. Y abandona la piscina. Juan termina de deslizarse por la cama. Resbaladiza. Primera bisagra. Segunda. Splash. Tercera. Ha llegado Daniel. Para su respectiva línea de equilibrio final. Última bisagra. Mientras tanto, Juan prepara sus lanzamientos. Se pone en posición. Vuela un pin. Llegó Daniel. Vuelan tres. Siguen cayendo los pines. Daniel tiene cuatro sobre la mesa. Juan tiene cinco. Le quedan dos atirados. Ambos buscan las pelotas. Cuatro, uno. El marcador a favor del equipo rojo. Están de vuelta los atletas. Juan lanza. Tumba una. Cayó otra. Una más para Daniel. Un minuto treinta y dos segundos. Y tumba sí. Su último pin. El marcador. Famosos cinco contendientes. Uno. Cinco, uno. El marcador a favor del equipo rojo. Tenemos ya la única pareja femenina que se ha logrado luego de la salida de Gregoria y del hecho de que Viviana no puede jugar. Están en la pista por el equipo rojo, Natalia Giraldo. ¡Vamos! Y por el equipo azul, Verónica Gutiérrez. ¡Vamos, Velo! Atletas, listas en tres, dos, uno. Entran a la posa para deslizar los cubos. Un cubo más para cada una de ellas. Lista el cubo de Verónica. Regresa para despejar la línea blanca. Lo hace correctamente. Ahora sí va de vuelta para sacar los triángulos. Natalia a la delantera. Ubica la primera pesa rusa. Último triángulo para Verónica. Agarra la pesa. Se dirige al contrapeso. El puente de Natalia está listo. ¡Vamos, Velo! Hala la cuerda. Cae a la piscina. Verónica tiene el récord femenino. Ya cayó en la piscina. El agua es el elemento de Verónica. Ella es triatleta. Se siente muy cómoda en este punto. Natalia abandona la piscina. Va a la delantera. Entra a la cama. Resbalosa. Buen impulso de Verónica que prácticamente alcanza a Natalia dentro de la cama. Primera bisagra. Cae. Última bisagra de Natalia. Le está costando las bisagras a Verónica. Debe reiniciar el recorrido. Le cuesta avanzar. Se resbala. Natalia hace los primeros lanzamientos. Ya cayeron dos pines. Aquí viene Verónica para hacer los suyos. Dos pines más al piso. Son rojos los pines que vuelan. Empezarán a volar los azules. Cayó uno. Cayó dos. Tercero abajo. Otro más. Caen dos de Verónica. Natalia recupera las pelotas. Cae otro de Verónica. Tiene dos sobre la mesa. Natalia tiene cinco. Y está de vuelta con las pelotas. Se pone en posición. Lanza. Dos abajo. Uno más para Verónica. Y este cae. Nuevo récord femenino. Verónica superó su propio tiempo. Un minuto y cincuenta y nueve segundos. Y el marcador es ahora. Famosos cinco contendientes. Dos.